¡Oh, qué tranza, Mais! No los había visto. Bueno, Mais, en el video de esta semana vamos a aprender a escribir un riff desde cero en el Guitar Pro, ya que vamos a ocupar el Guitar Pro como herramienta creativa para componer un riff. Puede ser cualquier Guitar Pro que ustedes tengan, puede ser desde el 3 hasta el 7, que es el que vamos a ocupar en este video. Básicamente, Mais funcionan igual. Solamente cambian un par de sonidos y la interfase a veces tiene más colores, pero en esencia los Guitar Pro son lo mismo. Básicamente, la mayoría de los programas para escribir tablatura o partitura vía MIDI funcionan más o menos igual. Pero bueno, el Guitar Pro que vamos a usar en este video es el 7.5. Les recomiendo muchísimo adquirir este Guitar Pro, ya que es una herramienta muy útil y esencial para componer nuestras canciones. Y no, no, Guitar Pro no me está pagando absolutamente nada, así es que Guitar Pro patrociname. Así que bueno, Mais, es momento de pasarnos al Guitar Pro. Acompáñenme, amiguitos. ¡Ay, me atrabé! ¡Qué pendejo! Bueno, Mais, pues ya estamos aquí. Vamos a abrir primero el Guitar Pro que está aquí. Obviamente vamos a abrir una nueva sesión. Listo, lo primero que vamos a hacer es abrir una batería. Obviamente aquí hay más kits de batería, pero vamos a conservar el primer kit. Aquí está. Aquí viene la partitura rítmica para bateristas, pero nosotros necesitamos esta tab. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si abrimos Shoutroom Kit View, vamos a ver todos los sonidos que tenemos disponibles. Pero bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es que los indispensables o necesarios que vamos a ocupar es el 35 que es el bombo. El 38 que es la tarola. El 46 que son los hi-hats abiertos. Y el 44 que son los hats cerrados. Esos son los 4 que vamos a usar por el momento. Son los 4 sonidos básicos para construir un ritmo de batería. Entonces, bueno. Ya los tenemos aquí. Ahora, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra figura rítmica que vamos a trabajar de este lado. En esta parte están todas las figuras rítmicas. Yo les recomiendo trabajar con 16 avos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner puros 16 avos. Por el momento vamos a conservar el compás de 4 cuartos y vamos a conservar la figura de 16 avos. Después podemos hacer muchas cosas más con las distintas rítmicas y los distintos compases. Si ustedes quieren algún tutorial de las rítmicas que están aquí, por favor déjenlo abajo en los comentarios y lo podré hacer. Y después, lo que va a pasar, no importa si ustedes ponen, por ejemplo, el bombo aquí, o aquí, o aquí. O sea, aquí, de todas maneras, en la parte de aquí para el baterista siempre le va a aparecer en esta línea. Entonces, el baterista lo único que necesita ver es esta parte. Nosotros estamos haciendo esto porque nos estamos imaginando que va así. Yo lo hago de esta manera y considero que es más fácil así. Después vamos a seleccionar el 46, que son los hi-hats abiertos, y vamos a marcar todos los tiempos. Entonces, hasta ahorita tenemos esto. Fíjense bien cómo los hi-hats están marcando los tiempos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner el 38, que es la tarola, en los tiempos fuertes del 2 y el 4. Y hasta ahorita tenemos este ritmo, pues, bastante básico. Ahora vamos a hacer esto un poco más interesante. Lo primero que vamos a hacer es, quizá, bajarle un poquito el tiempo, porque 120 siempre es el tiempo de default que tiene esto. Entonces, quizá unos 113, por decirlo así. Y ahora viene lo interesante. Vamos a empezar a quitar bombos. Fíjense bien. Estoy quitando bombos al azar. De esta manera, tengo este compás. Ya se empieza a oír más interesante. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este mismo compás y pegarlo en la siguiente sección. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los bombos. De esta manera, vamos a tener dos compases completamente distintos. Y esto nos queda así. Está bastante interesante el Riff Mice. Ahora, lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a abrir un track de guitarra. Vamos a ponerlos aquí. Electric guitar. Y vamos a ponerle distorsión. Aquí ustedes pueden poner, si la quieren, de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, de 9 cuerdas, de 10 cuerdas. Depende qué tan atascados sean. En este caso, yo la voy a poner de 7 cuerdas. Ahí está. Ok, guitarra de 7 cuerdas. Y tenemos esto. La guitarra tiene que seguir los obligados que está haciendo el bombo. Y para esto, para que esto sea más fácil, vamos a abrir el multitrack. Y vamos a seleccionar la figura de 16 avos. Ahora, primero, vámonos a lo sencillo, Mice. Fíjense bien. Voy a poner puro cero, o pura nota así, así. Ahora, con la tecla R, que en inglés es REST, vamos a ponerle los silencios donde tengan que ir. No, aquí estábamos bien. Estoy confundiendo, ahí está. Ok. Como pueden ver, esto nos tuvo que quedar así. Como pueden ver, todas las notas graves, o todas las notas sí, estoy haciendo que entren con exactamente los bombos. Ahora, vámonos a pasar al otro compás. Aquí el otro compás es diferente. Entonces, vamos a empezar con un silencio. Y listo. Tenemos estos compases así. Como pueden ver, ya tenemos algo bastante, bastante rítmico. Y esto todavía lo podemos hacer, pues, le podemos adornar más cosas todavía. Por ejemplo, ¿qué tal si en las tarolas le ponemos quizá un acorde? Vamos a ponerle quizá un tritono nada más. Ahí está. Solamente en donde son los tiempos 2 y 4. Entonces, esto nos quedaría así. Esta quizá con otra, con la octava. Y nos quedaría así. No, este iría aquí así. Ahí está. Ahora sí ya quedó. Está todo donde tiene que estar, Mice. Y quizá lo vamos a poner un poquito más lento. Lo siento un poquitín rápido, quizá en 107. Para que se sienta un poco más grubeadón. Y esto nos quedaría así. Quizá aquí unas ligaduras. Y aquí ya podemos empezar a trabajarlo, pues, más a detalle, Mice. Y como pueden ver, esto ha sido bastante sencillo. El riff me lo acabo de sacar ahorita. Lo acabo de inventar completamente usando el Itar Pro. Obviamente se pueden hacer más detalles tanto con la batería como con la tarola. Se pueden poner más elementos. Pero de entrada ya que tengamos esto, es un buen punto de partida. Esto lo podríamos copiar. Tenemos que poner Alt Track Copy para que copiemos las dos pistas. Y de esta forma ya tenemos, vamos armando la base poco a poco. Y conforme tengamos la base, vamos poniendo más elementos, más cosas. Y, pues, obviamente se pueden poner más cosas. Se puede cambiar el tiempo a 7 octavos. Se pueden manejar otras figuras. Pero por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Que creo que con esto pueden empezar a trabajar bastante bien. Porque pueden empezar a crear riffs de la nada. Con tan solo las figuras, como por ejemplo los 16avos. Y pueden empezar a quitar silencios. Entonces aquí es una buena manera de componer riffs. Vamos a salvar esta rolita. Si ustedes la quieren escuchar, la podemos grabar más adelante. Este riff se oye bastante bien. Vamos a ponerle Idea Riff Mice. Esta es una de las maneras que yo ocupo para componer y diseñar mis riffs. Recuerden Mice que esto es solamente una pequeña embarradita de lo que podemos hacer con el Guitar Pro. Y con nuestros riffs también. Ya que en este video lo hicimos de una manera muy sencilla. Pero también podemos empezar a complicar las cosas posteriormente. Así que cuando ustedes estén componiendo sus riffs o en general cualquier canción. Recuerden empezar poco a poco de lo básico e ir construyendo poco a poco. Esta es una manera en la que yo les recomiendo muchísimo trabajar sus propias canciones. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chido, Mice. ¡Suscríbete al canal!